Hola, soy Pau de Valencia, estoy aquí en el cuartito de material del Hotel Escape en Georgia y hoy os voy a enseñar cómo es un día esquiando, haciendo snowboard en las montañas de Georgia, exactamente en la estación de esquí de Budauri, que es la más grande del país. Vamos para allá. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Go. 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 Ay, shoot. You missed the moment. Javier. Javier, Javier. Ah. Close to the hard. Close to the hard. We've got one side here and the other side. Yeah, yeah, yeah. Just pull back a little bit. Okay. Yeah, yeah. Come back up. Only a little bit. Go, go, go more. Go more. ¡Todo,odo! ¡Folk, ahora! ¡Qué pasa! ¡Ok! ¡Este momento! ¡Vamos con él! ¡No, no! ¡Holta! ¡No, no! ¡Holta! ¡Holta! ¡Todo! ¡No! ¡Pickle! ¡Holta! ¡Vamos! 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 ok, ahora es el momento de irse vayas magnífico vayas magnífico ja, vayas magnífico vayas magnífico ¡Suscríbete! 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 Gracias.